¡Vamos! 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 ¡Somos hombres de payasos! ¡Payasos! ¿De dónde venimos? ¡El polo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ahora ya estamos. ¡Aquí! Yo he dicho. ¿Quién le va pedaleando, tía? ¡Abrete muchacho, ábrete! ¡Se divorció ahorita! Próximamente, joven, la reina de la polilla entretenco. No nomás Apotitlán puede, también nosotros. ¡Abrete, a la leche, a la leche! Me viene el cuña, y la boca se le hace leche. ¡Me encanta, sí! ¡Échale, échale! Me viene el cuña, y la boca se le hace leche. ¡Uh, uh, uh! ¡Bien, mi cabrón! ¡Bien, mi cabrón! ¡Bien, mi cabrón! ¡Bien, mi cabrón! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!